El Juzgado 21 El Juzgado 21 Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, abogado de confianza del señor Eduardo Córdoba Señor Eduardo Córdoba, buenas tardes, esto es tan amable, nos da su nombre completo y número de cédula Córdoba Mendoza, Eduardo, 94-426-145 Gracias Están presentes representantes de víctimas Buenas tardes señor juez y más interviniente en el estatuto procesal Mi nombre es Oscar Mauricio Gómez Padilla Me identifico con su número 16-401-551 Y actúo representando a la señora Jenny Juliana Rodríguez Osorio Buenas tardes señor juez John Jairo Martínez Ordóñez 25 Consejo de la Ciudadidad, 16-858-355 Como representante de víctima de Mónica Castrillón Jiménez Bueno, señora fiscal, su testigo Gracias, su señoría. Son las dos y veinte, señor Gustavo, ya nos íbamos a ir. Tiene que conseguir un reloj si no lo tiene, porque son fechas, horas determinadas desde hace mucho tiempo y hay más audiencias después, entonces hay que respetar el tiempo de las personas. Están amables, señor Gustavo, su nombre completo y número de cédula. Gustavo Alfonso Castrillón Zapata, once cincuenta y uno, nuez cincuenta y dos, cinco noventa y nueve. ¿De dónde es su cédula? De Cali Valle. Señor Gustavo, ¿usted tiene algún grado de parentesco de sangre o de afinidad con el señor acusado, en juicio del señor Eduardo Córdoba Mendoza? No, ninguno. Señor Gustavo, el testimonio que usted va a rendir hoy aquí va a estar respaldado por la gravedad del juramento que dentro de unos momentos va a prestar. Ese juramento lo obliga a usted a decir la verdad y nada más que la verdad, las preguntas que aquí se le van a hacer en este juicio. De usted faltar a la verdad, de no cumplir con ese juramento, cometerá un delito muy grave que se llama falso testimonio. Ese delito la ley lo sanciona muy duramente con una pena de seis a doce años de prisión. Una pena muy alta, como usted puede ver, que le demuestra la importancia y la responsabilidad que usted tiene de venir a rendir un testimonio en un juicio ante un juez de la República. ¿Tiene claro esto? Sí, señor. Por favor, se ponen de pie. Sí, señor. Señor Gustavo Adolfo Castrillón Zapata, levanta su mano derecha. ¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad, las preguntas que aquí se le van a hacer en este juicio? Sí, señor. Gracias. Pueden sentarse, señora fiscal, su testigo. Gracias, su señoría. Señor Gustavo Adolfo Castrillón, por favor, dígale al señor juez, ¿qué grado de escolaridad tiene usted? Prende, prende. Machiller. Por favor, dígale al señor juez, ¿cuál es su relación con el señor Juan Antonio Castrillón Hidárraga? Soy el hijo de él. Señor Gustavo, por favor, dígale al señor juez, si usted conoce los hechos sucedidos el día 21 de diciembre de 2016, donde perdió la vida su papá. Sí. Hágale al señor juez, por favor, una narración de lo que le consta sobre esos hechos. Bueno, yo llegué de permiso ese día de las escuelas oficiales y ese día mi papá me recogió con unos compañeros. Mi papá nos recogió y nos dejó a cada uno de mis compañeros en la casa de cada uno. Nosotros llegamos a la casa normal, no pasó nada. Y en la mañana yo llegué y me levanté a tomar agua. Me pegué en el computador. ¿Cuándo en la mañana que escucho los gritos? Pensé que era mi papá que estaba cayendo en la escalera. Y algo porque también escuché que cayó algo. Al salir de la pieza, pillé que salió un man, un man vestido de rojo con un jean y una zapatita blanca con un arma en la mano, un niché. Yo apenas lo pillé y me le tiré encima. Forcejíamos en el piso y el man se paró primero y me apuntó. Me intentó disparar, pero no le salió nada. Apenas vio que salió eso, salió corriendo. Yo lo perseguí. Comencé a perseguirlo. Y me pillé a Mina y Mina no me vio y no me acompañó nada. Se quedó quieto. Yo seguí corriendo solo. Lo perseguí hasta cierta parte de la ciudad de Cali. Ya lo estaban esperando en una moto. Y ahí ya apenas arrancó la moto salí corriendo hasta el CAI. En el CAI no me apoyaron con ninguna forma de ayuda. Corrí hasta mi casa y ahí le cogí y le dije a Mina, pásenme las llaves de la moto. Ahí cogí las llaves de la moto. Cogí la moto y arranqué con pura hijo madre detrás de la ciudad de Cali, intentando encontrar a los sospechosos y no encontré nada. Ahí fue donde me devolví. Bueno, sobre ese relato usted dice que cuando usted salió, vio que salió un Nietzsche, ¿a qué se refiere? Prenda el micrófono. Un Nietzsche, un señor de color negro, de negro. Y el man era robusto, cuerpado. Tenía una camisa roja, un jean y las zapatillas blancas. Tenía tinturado el pelo de mono. ¿Usted había visto a esta persona antes? No. Prende. No, yo no la había visto jamás. Solo la... Prende, prende. Solo me acuerdo de la... Una vez que yo estoy recogiendo la plata de mi papá, de unas cuentas que tenía mi papá, porque en este momento, la verdad, yo no tengo, no aporto en este momento dinero para seguir pagando mi carrera. Con lo que me he tratado de trabajar es con lo que mi papá me ha dejado. Cuando usted dice que usted lo vio cobrando las cuentas, por favor, explíquele al señor juez eso. Sino que cuando yo llegué, comencé a llamar a las cuentas. ¿Qué pasó? En una de las cuentas, llamé a un número. Yo no sabía quién era el número. En el número, llamé y me dijo que era... No sé, no sé. Yo no conozco a las hermanas de Juan Carlos, de él, no de los trabajadores de mi papá. Pero el señor dijo que era el trabajador de mi... No de los trabajadores de mi papá. No me acuerdo el nombre del otro señor. Cuando yo miré, me dijo, bueno, papá me parece raro porque mi papá siempre me decía que él no le prestaba plata a familia de los trabajadores. Por favor, explíquenos bien eso, despacio. Cuando usted llama, ¿a quién llama? ¿Con quién habla? ¿Y qué es lo que verifica? Entonces yo llamo el número y me dice que él era... Ni yo le dije que necesitaba cobrarle una plata que si no había problema, que quién era el trabajador de él. Y él me dijo, no hay problema. Yo y el hermano de... de... de Juan Carlos, Juan Carlos, no me acuerdo el nombre del señor. Y me dice... Yo le dije, bueno, me parece raro. Entonces llegué y lo guardé el número. El número... Mostraba una foto y en la foto aparecía el sospechoso que mató a mi papá. Entonces... Yo guardé el número, pero el celular se me lo robaron. Pero la foto yo la tengo ahí guardada. En el cual... Ya me hicieron las preguntas sobre el hermano de él. Los señores fiscales, pero ninguno de los hermanos que me muestran no son los sospechosos. Pero el señor sí me dijo que era el hermano. Cuando usted dice que era el hermano del trabajador, ¿a qué se refiere el trabajador? ¿De quién y de quién se está refiriendo? Prenda el micrófono. ¿De quién me acuerdo bien el nombre del otro trabajador? Sí me acuerdo de la cara, pero no me acuerdo bien. ¿Trabajador de quién y de qué actividad? Trabajador de mi papá. De los trabajadores que mi papá... De los cobradores. Cuando usted dice que los cobradores, ¿a qué actividad económica se dedicaba su papá? Papá era prestamista. Dentro de esa actividad que realizaba su papá y esos trabajadores que él tenía, díganos si usted tuvo contacto o conoció quiénes eran esos trabajadores o alguna vez los vio. Sí, yo los conozco. ¿Cómo se llaman? Uno de los trabajadores aquí presentes es Mina. El otro, en este momento, la verdad, no me acuerdo el nombre. Sí lo conozco y todo, porque he hablado con él y todo, y también tuve conocimiento de Mina, que también tuve hablado con él. Cuando usted dice que Mina está aquí presente, díganos en dónde está y cómo está vestido. En este momento él está sentado aquí al frente mío con una camisa negra, con puntos blancos. Díganos, ¿cómo era esa relación de su papá con sus trabajadores? ¿Cómo se desempeñaba esa labor? Pues mi papá con él se la llevaba muy bien. Con él el otro trabajo no tuvo problemas. Con Mina sí tuvo problemas. Una vez que hasta le robaron una plata, tuvo dificultad porque tenía problemas. Mi papá me contaba que a veces le falta por cobrar gente y todo eso. No fue mucho lo que mi papá me contaba, pero lo poco fue eso. Toda una vez que ya me decía que era intentar de sacar a Mina. Cuando usted dice que su papá le contó que iba a intentar sacar a Mina por esa actividad, ¿cuánto tiempo antes de los hechos fue eso? Ya son como, antes de los hechos fue por ahí dos o tres meses. Díganos, su papá, ¿cómo conoció a Mina? No, no tengo conocimiento. Díganos, ¿cómo atendía a su papá y dónde atendía a su papá a Mina? Mi papá, mi papá atendía a Mina en la casa, como fueran amigos, porque no tuvo problemas ni con él, ni con el otro trabajador, porque en ningún momento vi que hubiera un problema. Díganos, si su papá dejaba entrar cualquier persona extraña a su casa. No, mi papá no dejaba entrar, ni siquiera mis compañeros, amigos, nada. Detestaba dejar de entrar a esas personas. No le gustaba que viviera gente desconocida. ¿Y cuál era el motivo de eso? Mi papá, como tal, ya fue militar, también esto con la policía y todo eso. En tal momento, mi papá desconfiaba mucho de la gente de alrededor, porque por la casa había también marihuaneros y a mi papá no le gustaba, porque creía que a gente se era a meter. Nunca le gustaba que dejaran la puerta abierta, nada. Era muy cuidadoso con eso. Cuando usted dice que nunca le gustaba que dejara la puerta abierta, díganos si cuando él atendía a Mina o a los cobradores dejaba la puerta abierta. Jamás, nunca le gustaba. A ver si será que me mandara a mí o él mismo la cerrara. Nunca le gustaba. Mantenía la puerta cerrada. ¿Qué mecanismo de seguridad empleaba su papá antes de abrir la puerta? Papá antes de cerrar, ¿se asomaba por el ventanal de la pieza de él o se asomaba por el balcón? Del tercer piso. Cuando usted dice que usted se encuentra con este sujeto desconocido, ¿en qué parte de la casa se encuentra usted con él? En el segundo piso, donde se encuentran las piezas, bajando de la escalera del tercer piso. Cuando usted se encuentra con esta persona, ¿dónde estaba el señor Mina? El señor Mina se encontraba abajo en la calle, al frente de la casa. ¿A qué distancia de la puerta de la casa estaba el señor Mina? No, ese no era mucho. Estaba por ahí que, de aquí hasta donde está la bandera. Díganos si la persona en su vida pasó cerca al señor Mina. Como le digo, el señor pasó por el frente de Mina y Mina me dio pasar y en el momento Mina no hizo nada. Se quedó ahí quieto y viendo que yo estaba corriendo. Si yo veo que una persona está corriendo detrás de la otra, es porque la otra persona no está armada. Ya no tiene munición, porque yo por qué iba a correr detrás de alguien que tiene arma para que me matara. Usted dice que cuando usted regresó le pidió la moto a Mina. ¿Mina en algún momento se montó en esa motocicleta para ayudarlo en la persecución? En ningún momento. Él solo me pasó las llaves y se quedó quieto. No hizo nada en el momento, nada. ¿A qué distancia de Mina estaba la motocicleta con la que él se transportaba? La distancia la tenía al lado, la moto la tenía ahí cerca. Porque una pena me pasó la llave, yo me monté una moto. Cuando usted regresa y le pide la motocicleta, díganos qué estaba haciendo Mina en ese momento y dónde estaba. En ese momento Mina estaba ahí parado en el póster. No se había movido de ahí, seguía ahí quieto, de al frente de mi casa. ¿Había hecho Mina algún llamado de policía? ¿Le mencionó algo de eso? No, él no me mencionó nada. No dijo nada, solo me pasó la llave de la motilista. Yo arranqué. Después de usted regresar, ¿tuvo algún contacto con él? No, ya había llegado la policía y para que se la habían llevado ya. Con el que tuve contacto fue con el otro trabajador. ¿Qué mencionó el otro trabajador sobre los hechos? Ojeción, señoría. Esa es pregunta de referencia. De algo que de pronto escuchó el testigo, conteste. Conteste. Él llegó y preguntó qué había pasado. Todo como que nervioso fue esa mente. Y él llegó preguntando qué pasó, qué pasó con Mina, por qué pasó esto. Pero yo no sé por qué razón llegó allá. No sé quién la avisó. Después de estos hechos, usted recibió o pudo constatar el estado de los negocios de su papá con el señor Mina. Yo intenté seguir cobrando la plata y varios agentes que fui a cobrarle me dijo que uno de los trabajadores que seguía cobrando la plata. Que fue el señor Giancarlo. Giancarlo es quien se inestima que llama. ¿Le entregaron a usted el producto de ese dinero? No. Como le digo, la gente decía que ya iban a cobrar. Entonces, no. Y como a mí no me conocían, entonces no me cobraron, nada me entregaban. Fueron muy pocos. ¿Tiene usted, encontró usted algún tipo de documentación que verificara esa relación o los cobros que tenía que hacer el señor Mina? Tengo unas cuantas tarjetas porque las otras tarjetas se quedaron con el señor abogado, es lo que me dice mi hermana. ¿Con el abogado de quién? De señor Mina. ¿Usted sabe cómo se llama el señor Mina? No. Nombre completo no lo tengo. ¿Usted observó si la persona que salió corriendo de la casa ese día con la que usted se encontró estaba acompañado? ¿Y el homicidio? No, como le digo, cuando él llegó y hizo la acción en mi casa, él salió corriendo hasta la ciudad de Cali y fue quien llegó y alguien lo recogió en moto. Ahí no sé más si está acompañado o no sé, solo con el man de la moto. ¿Pero dentro de su casa o en las afueras vio usted a alguna otra persona aparte de Mina? No. A nadie más. ¿Qué hora de la mañana era? Eran como las seis de la mañana, seis, siete de la mañana. Díganos si usted tiene conocimientos y su papá acostumbraba a prestarle ayuda a los vecinos, cambiarles dinero o algún tipo de actividad parecida. No, antes a mi papá no le gustaba que la gente supiera el trabajo de él, nada. Ni me decía que no le gustara ni que le contara a mi amigo, nada. Le disgustaba eso. Nada, a nadie le prestaba por la casa, nada. Siempre fue por lejos de la casa. Díganos, ¿qué otras personas aparte de usted estaban en la casa al momento de esos hechos? En el día de los hechos estaba la mujer de mi papá que era Jenny y los dos hijos de Jenny. ¿Dónde estaba Jenny? Jenny se encontraba en la habitación de mi papá. Por favor, háganos una descripción de cómo se distribuye la casa donde fueron estos hechos. Bueno, mi casa es por ahí. Entrando al pasillo a la puerta de la calle, al lado del pasillo está la habitación de mi papá. Al frente de la habitación de mi papá se encuentran las dos habitaciones, que es la mía y una que está desocupada. Que yo en ese momento me encontraba durmiendo, porque los niños habían cogido la habitación mía. Papá me había colocado un colchón ahí y yo estaba durmiendo en la habitación de al lado de los niños. ¿Cuántos pisos tiene la vivienda? Tiene el primer piso que está dividido al otro piso. Tiene un segundo piso que son dos, tres y la terraza, cuatro pisos. ¿Qué hay en cada piso? En el primer piso, como les digo, es una vivienda aparte. En el segundo piso están las habitaciones, un baño. En el tercer piso está la sala, el comedor, una habitación y un cuarto donde metemos la herramienta. Y en el cuarto piso está la terraza. Díganos, cuando usted sale de su cuarto o de dónde sale usted cuando se encuentra con el sujeto. Doctora, es una pregunta repetitiva. Reformúlela. Cuando usted sale de su cuarto, díganos, ¿por qué motivo usted lo siguió a él? ¿Por qué motivo lo...? Objeción, señor juez. Reformúle la pregunta repetitiva, doctora. Hola, ¿qué es lo mío? Ah, sí, señor juez. Sorry. Gracias. � Posterior a estos hechos donde perdió la vida su papá, ¿usted ha dialogado con el señor Mina o su familia? No, yo no he dialogado con el señor Mina, nada. ¿Han recibido ustedes algún tipo de amenaza o su papá había recibido alguna amenaza anterior a estos hechos? No, que yo sepa no, ya amenazas no he recibido. ¿Y su papá tiene conocimiento si había recibido amenazas? No, que yo sepa no. Hasta aquí su señoría, el interrogatorio directo. Señor Defensor. Gracias su señoría. Testigo. ¿Usted rindió alguna declaración o una entrevista a la policía judicial sobre estos hechos que acaba de mencionar acá? Sí. 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 ¿Usted recuerda si en esa entrevista manifestó que su señor padre Juan Antonio había recibido unas amenazas, sí o no? Que yo me acuerde. No estoy seguro. Su señoría solicitó, para efectos de refrescar memoria, utilizar la entrevista. Ruego, dale traslado a las partes para poder hacer el interrogatorio del testigo. Objeción. ¿Cuál es la objeción, señor? Ese no sería el objetivo, su señoría. ¿Cómo así que no sería el objetivo? Él está diciendo que para refrescar memoria, el testigo no ha dicho que... Él dijo, acabo de decir que no recuerda. Trasládeselo, por favor, a la señora fiscal. Gracias. Señor Gustavo, le hace mentalmente, por favor, el documento que tiene en sus manos. Mentalmente. Gracias. 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 Por favor, ¿usted sabe qué es lo que tiene en sus manos? Si, un documento legal donde yo testifiqué en la fiscalía. ¿Ese documento, ante quién usted le testificó? Asi, un señor fiscal. Por favor, ¿me recuerda la fecha que aparece al inicio del documento? 21 de diciembre de 2016 La firma que aparece al final es la suya y si en caso afirmativo, ¿por qué la reconoce? Sí, es la misma firma que tengo en la cédula ¿Me permito otra vez el documento, por favor? A una pregunta que usted le hace a la oficinera fiscal le dice Si su papá habría recibido sus amenazas y usted le contestó que no, que yo no recuerdo ¿Puede decirnos entonces, por favor, acá de leer el documento que fue lo que dijo usted en relación con esas amenazas? Objeción, su señoría ¿Cuál es la objeción? No se le ha puesto de presente cuál es el texto donde se está contradiciendo el testigo Puesto que la fiscalía observa, no hay contradicción A ver, doctora, son dos formas o dos fines para pedir la introducción de una evidencia Una para refrescar memoria y otra para impugnar credibilidad El señor defensor habló de refrescar memoria Por eso le puso el documento y le dijo que lo leyera mentalmente Él ya refrescó la memoria y la pregunta se le está haciendo Conteste, señor testigo Me repito la pregunta A una pregunta que le acabo de hacer la señora fiscal Si habían amenazas a su papá Y usted dice que yo sepa no Y después le dice, concretamente, le pregunta a la fiscal si hubo amenazas a su papá Y usted dice que no recuerda Entonces ya que tuvo el documento, por favor, lo leyó mentalmente Allí usted manifestó al señor, al que le hizo la entrevista sobre las amenazas Y cuál es su objetivo de amenazas, si me hace el favor y me explica eso Ahora que me acuerdo, sí, lo de Cristian Vélez Que es mi primo, donde cuál Mi padre me contaba No me acordaba por lo que Mantengo muy estresado en las escuelas oficiales Tengo la cabeza en otro lado No me recordaba por eso Pero sí me Recordando lo que decía ahí Mi papá sí me hablaba de eso ¿Pero y qué fue lo que supo al respecto? ¿De acuerdo a lo que usted dijo en la entrevista? En el cual mi papá decía Que una vez Cristian le estaba cobrando una plata En la cual no tenía que conocimiento de qué plata era O qué Y entonces ¿Qué fue? Yo no me acuerdo de que era por una plata, la verdad Y el señor Juan Carlos también me comentó que Togaron a el gato Ya, no me acuerdo mucho ¿Y por eso había recibido algún tipo de amenaza a su señor padre? De parte de Cristian ¿Qué le dijo su papá en el respecto? No, solo me dijo eso en la plata Porque mi papá Papá no le gustaba porque No le gustaba contarme a mí muchos de los problemas de él Solo supe que fue un problema en la plata Y ya Y el señor Juan Carlos fue el que me confirmó Que tuvieron un alegato y todo eso No, no tengo más No me acuerdo Bueno, ok, muchas gracias Volviendo a las preguntas que le hizo la señora fiscal Y que usted le dio contestación Usted dice que Había llegado Ese día Del curso Creo que está siendo suboficial ¿No? Puede decirnos si John O Eduardo Cordobamina Sabían De que usted iba a llegar Al inmueble Para esa ocasión Que estaba ya el 21 de junio De diciembre del 2016 ¿Sí o no? No No tenía conocimiento de eso Usted Al interrogatorio que le hizo la fiscalía Ha indicado pues que Salió de su cuarto Se topó con este individuo afrodescendiente Nos dio la descripción física Y Se enfrentó con él Que le intentó hacer un disparo Y no No dio ningún resultado Usted nos dice que Esta es su oficial O está haciendo curso de su oficial Si usted tiene conocimiento De técnicas Como tal Explíquenos un poco más Ese punto En relación con Las respuestas que usted Objeción ¿Cuál es la objeción? La pregunta es totalmente confusa Es muy confusa Doctor Gustavo De técnicas Enfrentamiento No se sabe Precísela por favor Usted Usted es un profesional Como suboficial Y nos dice que se topó Con esa persona La cuestión es ¿Por qué no lo redujo A la impotencia? No Porque no tengo conocimiento Para hacer eso Puedo hacer curso de su oficial Pero El curso no nos enseña Cómo desarmar a un man Apenas lo está haciendo En este momento De curso de dragoneantes Ahora que estoy de dragoneantes En el curso de combate Es que lo pueden aprender A este tiempo Usted La respuesta La señora fiscal Dice que Esta persona Le intentó O le hizo Pero que el arma No le funcionó Explíquenos esa parte Allí Porque cuando yo Me le tiré encima Caímos los dos Y en el momento Que caímos Forsejíamos Y el man me empujó Y en el momento Él tuvo la habilidad De pararse primero que yo En el momento Que él se paró Él me apuntó Disparó Y no le salió nada Porque yo vi Cuando el jalónio Disparé El gatillo Como le quieran decir Y no salió nada Y apenas vio Que no salió nada Salió a correr A propósito ¿Qué clase de arma Tenía usted Que tiene conocimiento Sobre eso? No Nosotros no tenemos Tengo conocimiento De todas las armas De pistola Nada de eso Porque nosotros Lo que manejamos Es fusiles Yo lo único Conocimiento Que tenemos De fusil Galit 556 No tengo conocimiento De revólver Nada de eso Ni pistola Nada de eso ¿Pero qué arma Tenía ese individuo? Objeción Su señor Ya le contestó Señor defensor Reformule la pregunta Entonces Inicia la persecución Baja Del inmueble Y Se va hasta la ciudad De Cali Persiguiendo A esta persona Cuando huye A bordo De una moto Es así Lo que nos ha dicho ¿Cierto? Sí Usted A una respuesta De la señora fiscal También nos ha indicado Pues que El señor Eduardo Mina Su oficio Es cobrar Pues como Gota a gota Prestamista Que era su papá Que ese Es su oficio Es así ¿Sí o no? Sí Él no funge Entonces El señor Eduardo Córdoba Como escolta De su papá ¿Verdad? Objeción Su señoría Una pregunta capciosa Conteste Este chico Como escolta No ¿Sabe usted Si el señor Eduardo Córdoba Estaba armado? Yo he tenido Conocimiento Porque yo le he visto A él Que tenía arma Otra vez Para ese día No No sé Si tenía arma Pero si lo he visto Que andaba Él andaba Para ese día ¿Sí o no? Ya contesto Ya contesto Reformule doctor Bien Después se ha dicho Que se regresó Y que el señor Usted le pidió Las llaves De la moto A Mina Y salió En persecución O a tratar Después de Localizar A ese Sicario ¿Es así ¿Sí o no? Sí ¿El señor Eduardo Mina Se opuso A facilitarle Las llaves De la moto Para que usted Lo siguiera ¿Sí o no? No Un punto ¿Cómo lo notó Usted al señor Eduardo Mina Para ese momento En que usted Le pide las llaves ¿Cuál era su aspecto? ¿Cuál era? ¿Cómo lo vio usted? Si estaba En su condición anímica No me fijé Pero él sacó Rápido La llave Normal Me las pasó No me fijé Si estaba Asustado O nada ¿Qué fue lo último Que dijo? Que no No lo entendí Lo último Que me dice Que no me fijé No me fijé Si estaba Asustado O nada Él me pasó La llave Ahí rápido Pero no No hizo Nada por Acompañarme Nada No más preguntas Señoría Señora Fiscal Solo para Aclaración Gustavo Tú dices Que Tu padre Te habló De un alegato Pero nunca Te dijo La palabra Amenaza ¿Cierto? No Nunca me nombró Amenazana Tú dijiste Que Habías visto A Mina Anteriormente Armado Díganos ¿Cuántas veces Aproximadamente Lo viste armado? Objeción Eso no viene Del lugar Señor juez Conteste Como dos O tres veces Lo había visto Tú sabes Si él tenía Conocimiento Entrenamiento Para usar Ese tipo Objeción Señor juez Eso no es motivo De pertinencia Aquí Reformule la pregunta No tanto Por pertinencia Sino que A él No le puede Costar Una situación De esa Reformule La pregunta Doctora ¿Sabías Dentro de las Actividades De mina En esa Recolección De De dinero De tu papá Si él Acostumbraba A salir Armado? No No tengo Conocimiento Pero sí Lo había visto Cuando llegó Una vez Acá Un arma ¿Sabe Si las Zonas Donde Minas Se movían Eran Peligrosas? Me parece Que sí Es todo Su señoría Contra Redirecto Señor Defensor Usted Le ha contestado A la señora Fiscal Que no Que solamente Que no había Que no había Amenazas Aquí vino Su hermana Mayra Y en ese Estrado Judicial Dijo Bajo La grada Del juramento Objeción Su señoría Déjelo Que termine La pregunta Doctora Dijo Bajo La grada Del juramento Que su papá Si había Recibido Amenazas De Cristian Por el asunto De un dinero También Vino John Jairo Un trabajador Y también Manifestó Del mismo Punto Sobre las Amenazas De Cristian Hacia su señor Padre Por un dinero Objeción Dejemos A ver Que va a preguntar Si ¿Cuál es la Pregunta? Que nos puede Usted aclarar Al punto Objeción Su señoría Reformule La pregunta Doctor Cada testigo Dice lo propio En el juicio En su turno Perdón Disculpen Este es el testigo Que está en este momento Él ya dijo Lo que dijo Sobre el tema Doctor Reformule la pregunta No Él lo va a reformular Entonces Lo dejo C punto Señor juez Muy bien Ahora Joven Gustavo El despacho Entendió En una de sus Respuestas Que Cuando dijo Que había salido Por los gritos Y se había enfrentado Con un Nietzsche Con un Nietzsche Utilizando sus palabras Habló del enfrentamiento Del arma Que no le disparó De la moto Me pareció Entender Que usted dijo Que por una foto Lo había conocido No entendí bien eso Porque usted No lo dejó claro Entonces Por favor Explíqueme eso Como le digo En este momento Yo no tenía Plata Yo en este momento Lo que me estoy Trabajando Es con la plata De mi papá Que para En una de esas fotos Para ir a cobrar Que para ir a cobrar Esa plata Yo comencé A hacer llamadas En esa llamada Llamé a un número Y yo Todos los números Estaba preguntando De quién era el trabajador Uno de esos números Me llamó Y yo le pregunté Quién era el trabajador Él me dijo Que el trabajador Era El hermano Juan Carlos Perdón Perdón Esperemos un momentico Usted me dice Que llamó Y llamó Y le preguntó Quién era el trabajador Pero es que Esa es la parte Que usted se salta Y que queda vacía ¿De dónde sacó usted Qué trabajador A quién usted De quién deduce Usted que un trabajador ¿Por qué esa pregunta? No entiendo nada Porque como le digo Yo quedé con unas cuantas tarjetas Unas tarjetas de cobro Y en las tarjetas de cobro Quedan unos números En cada número Tiene un nombre Un cliente A cada cliente Comencé a llamarlo Para poder saber De dónde era De dónde era el mam Tener conocimiento ¿De qué? ¿Para saber de dónde qué? De dónde era la persona El cliente Para poder ir a cobrarle La tarifa que tenía En la tarjeta En la tarjeta En eso No es una tarjeta de esas Llamé Y le pregunté Que quién era el trabajador Para más o menos A ver A dónde ir a cobrar Porque yo sé Yo sé que mi papá Manejaba dos trabajadores Que era el señor Mina Y el otro de Juan Carlos En esa tarjeta Llamé Y pregunté Si era posible Ir a cobrarle Y me dijo Que sí No había problema Y le pregunté Quién era el trabajador De él Quién es el que le cobraba A él Y él me dijo Que era el hermano Yo me quedé con la duda ¿El hermano de quién? Perdón De Juan Carlos Eso mismo le pregunté Y le pregunté Y me dijo Que era el hermano de Juan Carlos Yo me quedé con la duda Porque mi papá Como le digo Mi papá no le gusta prestar A gente de familia de él Ni que la familia Ni los trabajadores De la familia de ellos Entonces me pareció raro Entonces yo guardé el número Y en la foto del whatsapp Me dio por mirar Y en la foto del whatsapp Apareció El mismo niché Tapando la cara con la mano Con una camisilla Una moto Y las mismas zapatillas Con el que hizo el homicidio Yo no tengo el conocimiento De los hermanos de ellos Nada Yo no conozco Los hermanos de ellos Solo sé que me dijo El señor El que me contestó Me dijo que era el hermano No sé por qué O qué me respondió eso ¿Usted por qué dice Que es el mismo niché La moto Las zapatillas ¿Por qué si? Si, si, si Perdón Si también añade Que se tapó la cara Porque en la foto Aparece la mano Pero si reconozco El pelo Y la zapatilla Lo único que le reconozco En la foto El mismo tamaño y cuerpo Y el mismo niché Con el mismo pelo Lo único que le reconozco La zapatilla El cuerpo Y el pelo ¿Usted entonces deduce Que esa persona Fue la misma Que atentó contra su padre? Sí señor Bueno No más preguntas Señor Gustavo Gracias por haber venido Al juicio Muy amable Puede retirarse Señora fiscal Su siguiente testigo Gracias su señoría La fiscal general de la nación A través de actividad Investigativa Logró determinar Que el señor Cristian Alberto Vélez Aguirre Reside en este momento En el país de Chile Por lo cual Y en vista De que no Modifica La teoría del caso Por el desfile probatorio Hasta el momento Desiste de su testimonio Lo mismo en el caso De Mónica Castrillón Jiménez Con lo cual Pues concluye El desfile probatorio Por parte de la fiscalía Muy bien señora fiscal Se había dicho En la audiencia anterior Que se fijaban Dos fechas Hoy era una Y la otra Es para el 2 de febrero Perdón A las 2 de la tarde Allí Fecha y hora Que se notificó En estrados Y se concertó Además Allí señor defensor Todos sus testigos Todos Por favor Le informa A la secretaría Una vez termine Esta audiencia Si requiere De oficios Por si Algunos de sus testigos Trabaja Y entonces En la oficina Le exigen Un oficio Del juzgado Para que ese día No se venga Con la excusa De que no Le dieron el permiso Porque estaba Porque estaba Estaba trabajando Y no había una citación Entonces queremos Zanjar ese punto ¿Algún comentario Señor defensor? Su señoría Tengo para informarle El despacho Que renuncio A todos mis testigos Muy bien No lo va a hacer Ver en más tiempo Entonces Alegatos de clausura Señora fiscal Con todo respeto Entonces señoría Le solicitaría permiso Para Como ya hay una fecha Establecida Poder realizarlos Y poder preparar El caso Como quiera Que en la sesión Pasada Pues tuve que Ser reemplazada Por una fiscal Encargada Bueno Entonces volvemos Al tema La audiencia El 2 de febrero A las 2 de la tarde Ya estaba Separada Por cada uno De ustedes Y del despacho Esa tarde Se hacen Los alegatos De clausura Y se emite El sentido Del fallo Siendo las 3 y 6 Minutos de la tarde Se termina la audiencia Gracias Y se termina la audiencia Gracias 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 Gracias